Año escolar está llegando a su final y diferentes escoltas celebran la graduación de un alumno. Y aquí está un año particular para el colegio Paribas. El primer viaje a la escuela tiene un examen en clase y ha logrado un total de 68% de graduados. Estoy emocionado y orgulloso sobre este momento histórico de nuestra piel y agua y nuestra cosecha y semilla con nuestra planta dos años pasados. Este es el primer viaje, pero no va a seguir, sino que va a venir más. En primer lugar, me felicito a todos y muchas gracias a la graduación de la mayora. Me manda una palabra de agradecimiento también y felicidad a todos los colegios. y los docentes, los rector y los turistas, los rectorados, para lograr lo que no se logra. Es algo grande. Nosotros, únicamente, estamos en la cuna del proceso aquí, la medicina contenta, pero nos quieren que en el momento en que nosotros, como país, decidimos con la enseñanza de que nos acosemos con la prioridad del país aquí, en el momento en que nos demostramos que está aquí el caso. El colegio Paribas logra un resultado de 68% y muchas gracias a la primera vez que está haciendo el examen, que significa un resultado histórico. Este es el resultado más mejor hasta el momento en el colegio Paribas y me quiero que sea algo con una muerte solamente orgullosa. Y me espero, de corazón, lo que quiero crear, lo que quiero sembrar en la escuela aquí, que esto funciona también como un hampel para máscola en el país. Y me quiero que sea un resultado muy grande que puedo merecer. Tengo un resultado muy grande que puedo merecer. Tengo un resultado muy importante que me aseguró varios años que lo avisaron con un consejo en la tocada de Bofuturo. Me quiero decir, acordaba, y por lo que puedo comenzar a citar, agradecer a la mayor familia en la Marcha Rubimés sobre este diploma aquí. Y me quiero decir, no me dame, sé, te sigo, si vos no hacía ainda, por favor, no lo olvidéis de hacer ese, con un gran amor sobre el sacrificio de tu banda. Y si me pones un consejo, un consejo, un consejo, seguro, mi mayor no avisaron, de frente a los docentes, que me tengo bien aprecio para que tu cosa, y, pues, con un consejo, mi querido, saber, está otro, un, con el uso de la vida, lo que quiero decir, lo que no puedo decir, me espero poner un consejo, y quiero decir, aprecio que lo que quiero decir, voy a trabajar en la vida. Quiero conocer, nos está separando, dos años pasados, por el colegio urbano, y nos está habiendo, también, Havo 4 y Havo Lang Trajec. Entonces, en el año pasado, la primera ley de Havo 4 y la Havo 5, y en el otro año, tenemos que tener 3 años que también se hagan un diploma de Havo. Estoy sumamente contento con el resultado y contento con el logro grande de la escuela. Y para seguir que el progreso de la escuela para arriba pronto lo invertir alrededor de 4 millones de flores en la escuela para así ayudar a asegurar una buena educación para los estudiantes.